Al invierno, hace dos minutos que estamos en invierno Le damos la bienvenida ¿A qué hora empieza el invierno? 12.54, hace dos minutos que ya estamos en invierno Estamos en el corte Estamos en el corte Y nos avisó, vino el invierno y dijo Sentí el frío The winter is coming Qué lindo el invierno, me encanta el invierno Y el ángel Solá dijo que estaba exquisito ¿En serio? Sí Ay, qué bueno Bueno, voy a sacar del horno ¡Sale! Me deja Para Y el giro, que venga como A ver Yo quiero abrir así para que todo Ay, chicos, no puedo ver esto Hola, hola No puedo ver esto Qué padre Vamos a sacarlo con tranquilidad ¿Dónde estuviste tanto tiempo? Yo me convertí, pero me puedo convertir de nuevo Ahí viene, ahí viene Esas cositas lindas las tienen No me digas, eso El Kun Miren ¡Guau! ¿Apagamos el horno? Apáguenlo si quieres ¿Cómo se apaga? Acá, miren ¡Qué rico! Perfecto Bueno, entonces ahora Yo voy a Sí Déjame que agarro acá Por ahí para que sea más fácil No sé, vamos a ver Vas a servir Marcela, ¿a qué le sirvo? Todo Uno y uno Una pechugina No, la pechuga porque no quiero tener problemas con el señor Nacho Goano Los vas a tener de todas formas Marcela Coronel Miren, miren, miren esto, miren esto ¡Oh! Usame de bandeja Usame de bandeja Te quiero Y ahora vamos a poner nuestra calabacita Y hoy somos menos Claro Ahí está Y acá voy a poner Perdimos un bebote Voy a poner la patita muslo Voy a tomar la vitina Lo tenemos acá Bebote, agarrate Ahí, 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 ahí tenemos Cuchilo Cuchilo, tenedor Yo ya les puse todo Este Cuchilo, tenedor Cuchilo, tenedor Cuchilo, tenedor El que primero termina Cobra El otro no El otro no No, bueno Gracias, Clau Bueno, a ver Quiero saber Opiniones, ¿eh? Voy a aprobar A aprobar, claro A aprobar y a puntuar Guau, qué porcióncita Chico, mirá Guarnacha Si me vas a criticar La porción Qué bocadita Mucho francés Mucho ayer fui a ver Un obrón Con los de Atav El tiburón Pero cuando Si no, nada, Marce Chico, me critican No, no, no Te pongo un cero, Guarnacha Mire cómo me puse Mire cómo me puse Re serio Es que claro Era grande Más de apacito ¿Qué pasó, Marcela? Soy memoriosa No, ¿cómo me llamaba? Domingo con la juventud Soy rencorosa No he dicho nada Yo hice algo así Soy una periodista profesional Que nunca miente Y la comida Está exquisita ¡Sí! ¡Para brisa! 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 ¿No parece que está comiendo Claro A ver ¿Llegamos? ¡Llega! ¡La momia! ¡La momia! ¡Nos atravesó la momia! Bien No, la momia Es el festejo de Maradona Contra Nigeria Yo voy a ir al corazón De toda esta situación Esto lo ubicamos aquí ¡Ay, qué rico! Me van a comer a mí, mire usted Bien Luchamos ahí ¡No tenemos que ir! ¡Ay, no, no! ¡Dale, dale! ¡Mirá! ¡Uh! El punto de cocción es espectacular Dígame un puntaje Un puntaje ¡Mir! ¡Buenos! ¡Bravo, bravo! ¡Mir! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡En vivo!